Hey yo, jaja, ladies and gentlemen, welcome to my reggaeton, esto es De La Rosa Me encanta como tú te pones, cuando tú escuchas mi nombre sigue a la casualidad que me mencionen Necesitamos liberar relaciones, que el DJ no baje el ritmo que con ese booty tu y yo matas Ese cuerpo prohibido, pero contigo cruzo la raya Que tú ya me conoces, yo no soy de esos de los que fallan Si ya sé que te gustó y eso que a ti no te gusta guayar Pero tú estás rica, estás bien buena, tienes un cuerpito y una cara de novela Esto es pa' bailarlo y para ganarnos candela, candela, candela Y vamos allá, la noche es de nosotros, si se da, nos vamos a los locos Dime más, se forma un alboroto, como baila, a mí me vuelve loco Mi mente no tiene cura, cuando tú mueves la cintura, eso pelo es una ricura Dale, dale, con sabrosura, ahora no te me hagas la pura, que yo ya perdí la cordura Si me sigue, yo te sigo hasta que se apague la luna y dime dónde, dónde Dime un besito y que se note, y el amigo tuyo que no ronque, porque Tomando a la tumba con un golpe, un golpe Que DJ no baje el ritmo que con ese booty tuyo mata Ese cuerpo prohibido, pero contigo cruzo la raya Que tú ya me conoces, yo no soy de esos de los que fallan Si yo sé que te gusta, y eso que a ti no te gusta, guayá Soy un loco, vacilo, me quedo con todo Todas las shorties saben que aquel que las pone soy yo Llego el loco del flow, para darte dembow Me hago coro con chivatos y me jode, let's go Hello Llego el monstruo de la noche, pa' dañarles el show Mejor coge tu gatita, que yo vine a fuego Como dice Tegu, soy de un bandolero Qué tremenda diablita, diablo, tuero puero Me lo diste toda la noche, y ahora quiere frontear Mi deseo a mí que me va a contar Si tú te vienes cuando me ves pasar Solo dime si lo que tú quieres recordar Cuando en la cama te ponía en tu lugar No se me olvida más ni el celular Me encanta como tú te pones Cuando te escuchan mi nombre Si da la casualidad que me menciones Necesitamos liberar tensión Que el DJ no baje el ritmo que con ese booty tuyo mata Ese cuerpo es prohibido Que el DJ no baje el ritmo que con ese booty tuyo mata No se me olvida más ni el ritmo que con ese booty tuyo mata